No puedo creer que me lo encuentre justo aquí. ¿Y este man qué? Ay, no, pues, ahora andan juntos para arriba y para abajo. Adriana, más cerquita, un poquito más cerca. Adriana está divina. Me muero por besarlo. ¿Nos están seguros de nosotros? ¿Sabe que usted lleva tantos años metida en mi cabeza? Dando vueltas. No quiero perder el tiempo y algo. Te lo dedico.